No te sientas tan orgullosa de él. Trabajamos todo el día como mulas y John no hace nada. Solo observa, como si fuera nuestro amo y señor. Reflejó con su pluma la guerra civil americana. No tiene sentido que nos matemos. Ya hay bastante gente dispuesta a hacerlo por nosotros. Y trazó las líneas más duras de la historia de Estados Unidos. ¿Qué es esto de emancipación? Significa que son ustedes libres. Azules y grises. El sábado a las 10 y cuarto. 13TV. Apostamos por el verano.